hola hola qué tal gente bonita les mandamos un súper saludo andamos por acá de visita estamos turisteando vean nada más qué bonito está acá estamos en ayotlán en un parque que se llama la ciénega y la verdad es que está increíble es para que la gente venga se divierta pase un rato agradable en contacto con la naturaleza haces un picnic te la pasas súper súper bien entonces es un lugar hermoso que les recomendamos que vengan a visitar tráigase la carnita asada tráigase su comida lo que usted quiera es un espacio para que se tome fotos no vengo acá con mis niños como como les está pareciendo se lo están pasando bien qué le quieren decir a la gente que se venga les damos un recorrido y qué más bueno ya no dijeron nada pero está muy bonito nos vamos a mostrar desde la entrada nosotros ya nosotros ya estábamos acá disfrutando de la comidita y de verdad que es un lugar completamente gratuito es por parte del municipio está espectacular a mí me dejó de de verdad me dejó impresionada es un lugar bellísimo la gente muy amable con la que hemos solta platicado convivido estacionamiento y sabes que todo está padrísimo porque es completamente gratuito y usted la puede venir a pasar muy bonito y tiene hasta pececitos verdad aquí en las aguas hay peces y no 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 acá me traje las bendiciones tengo que grabarles a ustedes y también tengo que cuidar las bendiciones que más hace uno aparte hay quienes venden acá su merienda y también el lugar por estacionamiento juego está bien para los niños completamente gratis y luego vamos porque le quiero mostrar desde aquí mira y aparte aquí en la ciene en la ciénaga no puede apartar lugar aquí es para toda la gente vamos a darles este breve recorrido mucha naturaleza y pues mucha gente viene aquí a hacer sus celebraciones simplemente relajarse hacerse una carnita asada a pasar un reto más que nada súper agradable entonces de verdad que usted se la va a pasar muy bien mire muchos puentes ya ve puentes lugares de asadores o sea hay mucho espacio para muchas personas realmente no se llena todo mire aquí está la virgencita no podía faltar nuestra madre de guadalupe luego en aquella zona ya para las fiestas ahorita vamos por allá pero primero vamos por acá a ver qué qué se mira qué se ve por este lado mire con toda la madera hicieron figuras de tortugas diversas figuras vamos a ver qué nos hallamos por acá el agua completamente cristalina y hay pececitos déjenme decirle que hemos visto algunos pececillos que pasan entre estos pequeños ríos surcos que inclusive están por debajo de estos árboles entre sus raíces que alcanzamos a percibir aquí de verdad de verdad yo estoy impresionada esto está increíble si estás muy estresado te llenas de energía aquí está la cabeza de totem cristian que te parece esta cabeza está bonita está bonita verdad cristian mira ahí está miguel ángel muy bien pues bueno vamos a seguir seguir mostrando seguir les enseñando a todos ustedes un poquito de este parque también es importante que les comentemos que no hay basura en ningún lado la gente que viene aquí a comer junta con su basura es muy responsable y bueno pues también hay algunos árboles o algunas palmeras que ya están viejísimas se caen por sí mismas y este mismo madera la utilizan para hacer las sillas para hacer todo lo que los puentes todo lo que aquí se ve y aprovechamos híjole hay árboles que tienen años o sea estamos hablando de 50 tal vez más años de nada más aquí las raíces el tamaño la dimensión están enormes están enormes y bueno pues también se se han ido cayendo solos pero de verdad que es algo fantástico verdad qué te ha parecido a ti chiqui aquí está muy bonito muy lindo muy sorprendente y también puedes divertirse divertirse y es rico caminar no que sienten ustedes ahorita que están caminando aquí en la naturaleza me siento tranquilo calmado si yo también te gusta si cristian también ok vea por ejemplo aquí las raíces de estos árboles y debajo de ellos pasa lo que es estos estos pequeños ríos estos veneros de agua agua nacida o sea agua completamente pues de la tierra y hay pececillos miren ahorita vamos a ver si si logramos mostrarle en la cámara ¿dónde están? ¿dónde están? no se ven no se ven bueno están muy chiquititos apenas y se alcanzan a notar pero si hay pececillos en el en los extremos de este de estos pequeños como ríos como venas de veneros mira vamos a seguir avanzando mire ese árbol gigante que está ahí verdaderamente pues es impresionante es para que usted si tiene oportunidad venga diviértase venga relájese cárguese de energía así verdad tocando los árboles a ver abrace el árbol como te cargas de energía Cris jajaja y tienes que pedirle permiso para que los toques jajaja bueno pues acá respetando la naturaleza ¿no? mi niño dice que le tiene que pedir permiso a los árboles para tocarlos para subirse en sus ramas y ahí nos podemos acercar a los veneros chiqui ¿por qué corres? te ves y él es Gabriel saluda Gabriel hola ¿qué te parece aquí? ¿te gusta? dile a la gente que se venga vamos a visitar está muy bonito se la van a pasar bien ¿verdad? muy bien bueno pues ya ve hoy me toca con mis bendiciones salir a descubrir lugares y mostrárselos a ustedes y está muy chido aquí está muy padre ¿verdad Cris? sí vea o sea donde pasamos nosotros arriba de nosotros hay naturaleza si alcanzas a si a ver el cielo pues pero hay mucha mucha naturaleza mucha mucho verde mucho árbol así que yo le estoy mostrando algo muy de pasadita por los caminos pero si usted quiere adentrarse ya a los espacios a la naturaleza puede usted meterse y ya explorar un poquito más y encontrar que todo para todo hay camino para todo hay aventura y travesía ahorita van a pasar aquí los niños mire y luego se vienen de regreso porque vamos a seguir el camino ahí está mire seguro completamente ninguno se cayó bueno vamos a ver qué más nos encontramos por este lado pues saludos a todos los que están apreciando este video que la verdad muy pocos lugares así nosotros nos vinimos a como ya le decía a desestresarnos a cargarnos de energía positiva y bueno pues aprovechamos y le mandamos a usted un pequeño videito de lo que es este espacio y lo invitamos a que lo visite pero a que lo visite con respeto a que cuide las áreas verdes y dónde está está en el municipio de Ayotlán allá hay más hay más espacios por estos lados es un cruce de caminos pero nos vamos a ir por otro lado vean vean el que ya vino ya nos puede dar como alguna algún comentario de que si ya lo visitó qué le pareció muy muy padre muy muy padre y bueno pues en el trayecto puedes andar solo o te encuentras a otras personas muy muy bonito se lo recomendamos de verdad que le recomendamos que venga visite este lugar traiga a sus niños que de verdad sí sí la van a pasar súper bien mire allá hay una columna de niños que ahí les está explicando su hermanita mayor todo el parque hay venas de de agua y en esas venas le digo que hay pececitos de hecho está prohibida completamente la pesca hay diferentes diferentes carteles donde prohíben el esta actividad de pesca porque quieren conservar en lo más posible lo que es la naturaleza le decía yo que han hecho distintas con distico la madera que hacen distintas figuras por ejemplo hacen todos estos estas protecciones ajá que ahí está cristian que es esa rueda cristian es un volante de barco bueno él dice que es un volante de barco pero también puede ser una llanta de carreta verdad una llanta de una carreta y luego de este lado tenemos que es esto Gabriel es una cara es una cara como figuras de los totem no ok venga pues mire algo privadito la verdad la verdad la verdad nos encanta felicidades al gobierno de Ayotlán a todos los gobiernos de Ayotlán que han venido conservando este espacio y mire no tirar basura apagar los fuegos no maltratar las plantas no pescar y no usar clavos ahí está Ayotlán es verde y luego de este lado pues está el cumpleaños la fiestita mire puede usted venirse a estos espacios ah vas a ir a la tortuga Cristian quiere mostrarles algo que les vas a enseñar Cris se hacen figuras de una tortuga que es una tortuga una tortuga mire con toda la madera se pueden tomar fotos con ella se pueden tomar fotos habla más fuerte para que te escuchen maravilloso maravilloso vea los árboles la tortuga la tortuga y el ojo de la tortuga es azul Cristian les muestra el ojo de la tortuga invita a los niños diles que le digan a sus papás que los traigan díganles a sus papás que los traigan así es muy divertido ok y hay juegos ya está vamos a continuar ahí está Cristian que les dice que los traigan que se vengan que se vengan que traigan a sus niños vamos a la silla del rey vamos al trono al trono ahí concluimos en el trono ahorita va pues muy bonito ay ay miren la calabaza acá dice Gabriel arte en madera los puentes que están atravesando por todo el trayecto de este parque ecológico y les decía que la virgencita no podía faltar verdad miren que hay en los ríos que hay en los ríos Cristian que es lo que te gusta de los ríos que hay peces que más la naturaleza ok y que más eso es todo bueno Cristian ok Cristian se medio chivea pero mire toda esta belleza que encontramos aquí en este parque de verdad que está espectacular está hermoso para aquellas personas pues que les gusta estar en contacto con la naturaleza es algo muy muy bonito pocos lugares encontramos como estos y Gabriel quieres enseñarles algo al trono ok Gabriel dice que quiere mostrarles oigan vamos a buscar el trono para enseñárselo ok vamos a ver síganme síganme los buenos síganos pues ahí está un lugar mira aquí se sube la banda de música y a todo lo que da vamos a cerrar vamos a cerrar acá en el trono del rey dicen los niños definitivamente belísimo bueno aquí está el ronco pero pues lo veremos yo soy el rey no es chiqui es el chiqui no es el rey bueno mire como ve no se desperdicia nada aquí la naturaleza se respeta y lo que queda de los árboles que ya no viven se utiliza en tronos en sillas o en otras diferentes cosas sí pues como en mesas sí escenarios sí pues o como en este trono o puentes o bancas para chicos para grandes véngase porque de verdad que es un lugar maravilloso hermoso y que usted la puede pasar muy muy bien aquí también andan cabalgantes gente en racers cuatrimotos se pone un ambiente bastante bonito y esto es todos los domingos prácticamente sábados también parte del sábado y los domingos o sea algo muy muy bonito adiós 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 y visiten esto like y suscribanse y vengan aquí es muy divertido bye